No hay jamón, me habla de ti Desde que llegaste ya vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando Solo quiero que me digas que está pasando, que estoy cantando de estar junto a ti Desde que llegaste ya vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando Pero me pregunto que este amor hasta cuándo, podré guardarlo muy dentro de mí Desde que llegaste ya vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando Solo quiero que me digas que está pasando, que estoy cantando de estar junto a ti Desde que llegaste ya vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando Pero me pregunto que este amor hasta cuándo, podré guardarlo muy dentro de mí Desde que llegaste ya vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando Solo quiero que me digas que está pasando, que estoy cantando de estar junto a ti Que estoy temblando de estar junto a ti Que estoy temblando de estar junto a ti ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!